El automovilismo nacional y mundial en máxima velocidad, el RG es la detortiva. Ya estamos de regreso aquí en máxima velocidad, le decíamos ya estamos a las 3 de la mañana, va a ser la práctica número 1 de Nabu Dhabi. Anita, las cosas se van a poner al rojo vivo, vamos a ver si se le bajó el coraje a Raikkonen y ya decidió correr y a ver qué va a pasar ahí. Y si corre lo va a hacer, bueno, como loco. Ah, ahora trae el corajito encima, que ahora imagínate la pelea que trae Raikkonen y Grochan. Pero bueno, vamos a hablar, les comentaba el inicio del programa, uno de los pilotos mexicanos que se están preparando, que a lo mejor nos sale mucho en los medios, pero es un piloto que lo está haciendo muy bien, es el piloto Jorge Ceballos, que lo hemos estado siguiendo toda la temporada, él está corriendo la fórmula Renault británica, allá obviamente que en Inglaterra, allá en Europa, él ocupó, si bien no me equivoco, el tercer lugar ahorita en esta temporada, tenía como objetivo entrar dentro de la quinta, fue el top 5, ¿verdad?, en los primeros 5, pero le fue mucho mejor, él está ya en la tercera, ya concluyó, ayer dio conferencia de prensa allá en la Ciudad de México, pero ahorita nos vamos a enlazar, ahorita nos tenemos aquí en la línea desde San Diego, California, seguro le interrumpimos el Halloween, tric, tric, ahorita nos vamos a tener desplazado, ¿verdad?, pero bueno, Jorge, un placer saludarte, eres californiano, paisano mío, pero te enviamos un cordial saludo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, primero que nada, por la invitación de estar aquí con ustedes para platicarles de mi historia y cómo vamos, ¿no?, y no nos preocupen, acá no salimos a pedir dulces. Ok, Jorge, cuéntanos, estuvimos siguiéndote toda la temporada, aunque tú no te dabas cuenta, nosotros mencionamos mucho tu nombre, te pusiste una meta, entrar dentro del top 5, entre los primeros 5, fue superada este año, ¿cómo te sentiste en tu segunda temporada de Fórmula Renault británica? Sí, pues muy bien, como dijiste, fue mi segunda temporada en esta categoría y es solo mi segundo año en otros tipos de Fórmula, entonces pues tenía con expectativas de poder pelear para los podios, de poder terminar entre los primeros 5 del campeonato, y pues superé esas expectativas, no voy a ganar carreras, tuve muchos podios y terminar dentro de los primeros 3 del campeonato es algo que me siento muy orgulloso de haber hecho, hace muy poco tiempo apenas estaba iniciando mi carrera como piloto, entonces hemos avanzado mucho, y junto con el 1 de Día Telmex, pues estamos muy agradecidos por este resultado, hemos trabajado muy fuerte para obtenerlo, y vamos a seguir trabajando así, trabajando en el futuro. Oye, Jorge, tú que ya estás allá en Europa corriendo, que ya viste a los dos pilotos, que tenemos dos pilotos en Fórmula 1, con lo que entras tú a la Fórmula Británica, seguramente los europeos empezaron a voltear para acá y dijeron, oye, ¿qué pasa con estos mexicanos? ¿De dónde están saliendo? ¿Cómo ven a los pilotos mexicanos ahorita? ¿Qué respeto tenemos ya a nivel automovilismo? Yo creo que es mucho lo que nos han, bueno, los dos pilotos que tenemos arriba, Chefa y Esteban, nos han trabajado muy fuerte ellos para ganarnos esa representación que ya tenemos como pilotos mexicanos, pero en realidad ya al momento que cada piloto se pone su capo, no hace mucha diferencia si es japonés o mexicano o de donde sea, ahí ya cada piloto hace su propio nombre, y siento que haber representado a México como lo hicimos, lo pusimos en la punta, como había hecho Chefa y Esteban, pues está todo sumando para que en el futuro Ojalá y sea una ocurrencia que pasa acá muy seguido, que los mexicanos están triunfando en el automovilismo. Oye, Jorge, ¿te sientes satisfecho obviamente por lo obtenido en esta temporada? Un TAP 3, tú esperabas estar dentro de los TAP 5, te fuiste más arriba. Sí, pues obviamente he estado apoyando el campeonato durante toda la temporada, siempre estuvimos entre los primeros tres, terminar entre los primeros tres es un objetivo realmente increíble, pero esa no es la meta, no vamos a seguir trabajando porque el objetivo es ser campeones de la categoría que hagamos, entonces el trabajo no se para aquí, todos podríamos tener que tenemos el mismo objetivo, igual como Esteban, llegar a la máxima categoría y triunfar allá, entonces hay que seguir trabajando todos los días, ver en qué, por qué no pudimos ganar el campeonato de esta temporada, en dónde nos ganaron, en dónde nos ganamos a los demás, y ahora sí que analizar todo para llegar más fuerte en la próxima temporada. Oye Jorge, yo te tengo una pregunta, se ha hablado mucho de tu nombre, de los buenos resultados que has tenido, y obviamente eso nos llena de muchísimo orgullo, no solamente a los regios, a todos los mexicanos, y se habla mucho de que en un futuro tú tendrías las posibilidades de estar en Fórmula 1, por el hecho de tu constancia, y de tus ganas de estar obviamente en la pista, ¿qué nos puedes decir referente a esto? Sí, pues parte de ser piloto no es solamente ser rápido, pero poderlo hacer en todas condiciones, y eso es algo muy importante para este deporte, y eso es algo que yo estoy muy orgulloso de haber hecho. En todas las pistas de esta temporada, estuvimos entre los primeros tres en algún momento de la carrera, estuvimos podio en cuatro de seis pistas, y en todas las pistas terminamos entre los primeros cinco, entonces eso es algo importante para mí, siento que es algo que me va a beneficiar mucho a mí durante mi carrera, que he tenido esa consistencia de ser rápido en la lluvia, en la nieve, en donde sea, en la condición que sea, hemos demostrado que somos de los mejores en todo, entonces eso es algo que me da mucha confianza, que mi resultado no fue solo uno que salió del fuerte, entonces, pues es algo que nos da mucho con qué trabajar para el futuro. Excelente, Jorge, me encanta escuchar esas palabras, muy positiva, muy ganadora, como somos los bajotelifornianos, los cachanillas, déjame te pregunto, ahorita fuera de temporada, ¿qué es lo que piensas hacer? ¿Cómo te vas a preparar? ¿Qué viene para el 2014 para ti? Pues hemos estado trabajando muy fuerte, apenas terminamos la temporada hace poco, bueno, hace un mes, y de inmediato le vine a México a trabajar con mis patrocinadores, a ver qué ideas tienen ellos para el próximo año, y qué ideas tengo yo, luego fui a la academia de la FIA, que fue en Puebla, para pelear sobre una beca que pude ganar, entonces también eso es algo que va a sumar, el primer evento es en diciembre, que va a ser en Austria, y es un programa de desarrollo de pilotos, se llama Young Driver Excellence Academy, y eso es algo que va a sumar mucho para mí, ¿de qué categoría vamos a poner la próxima temporada? Seguimos analizando, bueno, la meta es ya subir de categoría, siento que lo que pudimos aprender en las categorías británicas, ya lo aprendimos, lo que tuvimos que demostrar, ya lo demostramos, entonces hay que ya subir la mira hacia las categorías grandes, hacia la Fórmula 3, o GP3, o la Renault World Series, y ver cuál es la mejor opción, dónde tenemos la mejor oportunidad de llegar a triunfar, y ahora tiene que tomar ese camino para seguir el camino de Checo y de Esteban. Perfecto, perfecto, porque entonces en un momento dado dentro del radar, podrías entrar a la GP3, por decirlo así, que ya sería una antesala, casi antesala de la Fórmula 1. Sí, pues hay varias opciones, y cada una tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, por ejemplo, la Fórmula 3 tiene 30 carreras en la temporada, comparación de la GP3, que solo tiene 16 carreras, entonces hay que analizar cuál es la mejor opción de ese año, porque es un deporte que se va desarrollando mucho, cada año cambian los carros, y a lo mejor lo que era la mejor opción hace dos años, no es la mejor opción ahorita, entonces hay que pensar todo muy bien, porque va a ser una decisión muy crítica, y estoy seguro que vamos a hacer la decisión correcta. Me gusta mucho escuchar, Jessy, ahorita a Jorge, porque él lo está analizando como piloto, ¿te das cuenta de manera que lo está platicando? Sí, un campeonato de 30 carreras sería mucho mejor. Exacto, otra persona que a lo mejor dice, bueno, me dejo guiar por lo que me están diciendo ahorita, bueno, pues quiero estar en la GP3, voy y me meto en la GP3, cuando a lo mejor te va a dar otro resultado, la carrera que me estás comentando de 30, ¿no? Sí, pues a final de cuentas, el objetivo es llegar a la antesala de la Fórmula 1, que es la GP2, lo más preparado posible, lo que haces antes de eso, la verdad, hay muchos caminos que puedes tomar, entonces, es algo que cada piloto toma su propio camino, si ves los pilotos que están ahorita en la Fórmula 1, no todos tienen el mismo desarrollo, la misma universidad, por decir, entonces, es cosa de personalizarlo, ver qué es lo que necesita cada piloto, y ahora sí hay que tomar la decisión que te corresponde a ti. Precisamente de eso quiero hacerte una pregunta, tú estuviste corriendo ahí con Sergey Sirokin, si no me equivoco. ¿Con quién, perdón? Sergey Sirokin, el ruso. No, no me tocó junto con él. Ah, yo corrí la reloj británica, y él esta temporada estuvo en la World Series, la 3.5. Perfecto, ok, entonces no pensé que a lo mejor tenía la oportunidad, o cómo te dirías que un piloto tiene la capacidad para brincar de esa categoría a la Fórmula 1, otros hemos levantado muchos signos de interrogación, porque no sentimos que el piloto no, no que no tenga la capacidad, si sentimos que a lo mejor no está preparado para llegar a una Fórmula 1, como Sirokin, que lo están sacando de esta categoría, y el papá prácticamente lo está metiendo a la Fórmula 1. Pues sí, para la próxima temporada hay dos ejemplos de eso, que es Daniel Kvyat, y Sergey Sirokin, que son los dos que están haciendo saltos grandes de muy poca edad, pero ahora en día los pilotos se tienen que adaptar muy rápidamente a cualquier circunstancia, porque los entrenamientos en la Fórmula 1 son muy limitados, como ustedes saben, Esteban también tuvo que hacer el salto sin poder hacer mucho, no tuvo tiempo de vuelo antes de subir, entonces ahí en ese, como no es tanta oportunidad de entrenar, siento que va a ser algo difícil para los dos, para Sergey y para Daniel Kvyat, que van a tener que adaptar a la Fórmula muy rápidamente, pero estoy seguro que lo van a hacer bien, las categorías hoy en día están muy bien hechas para representar la Fórmula 1, como la World Series y la CP2 y la Fórmula 3, los carros son más tan de cerca, y ahora sí el tiempo va a decir que están bien preparados, Diego. Pues le queremos agradecer ese tiempo que te tomaste para tomar la llamada aquí con nosotros y platicar un poquito, porque teníamos curiosidad por preguntarte, primero que todo felicitarte por tu buena temporada, entonces te vas a Austria ahorita iniciando diciembre. Sí, ahorita te digo, bueno lo primero es voy a Europa a hablar con equipos, que va a ser ahorita en las próximas semanas de noviembre, hablar con diferentes categorías, ver cuál es la que más cómoda nos sentimos, luego de ahí nos vamos al tratamiento este en Austria, que es de desarrollo de pilotos, y con toda esta experiencia pues esperamos llegar a la parrilla el año que entra muy bien preparados, y repetir lo que hicimos esta temporada. Si no me equivoco, tu papá es Javier Ceballos, no es Javier Corredor de Afro, pero muy antiguamente. Sí, correcto. Ah, sí, 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 recuerdo clase 10, si no recuerdo, Javier Ceballos corría ya por el Afro, y ahora que anda en el carro, tu papá ya te pide, pues hijo, préstame el carro, para darle unas vueltecitas, no te lo pides, no creo que me lo preste. Sí, le va a dar mucho gusto, que le voy a platicar que alguien te acuerda, pero sí es la razón por la que empecé a correr, yo empecé a correr porque había las fotos de mi papá, que cuando corría era baja mil, y sí, es algo muy chistoso, que ahora yo, yo ahí le estoy dando igual como él, le estén andando de chavo. Ah, sí, así es, yo lo recuerdo, ese carro del caliente clase 10, Javier Ceballos, si es que Javier Ceballos y Jorge Ceballos, dije, tienen que hacer algo, y los dos pilotos, y los dos de allá de mi tierra, va a California, dije, pues no, pues cuando menos conocidos han de ser, ¿verdad? Dije yo, pero bueno, por las edades, dije, no, no quiero decir que Javier es mi viejo, ¿verdad? Pero dije, pues ahí debe de estar, pero pues, dije, pilotos, pues es mucha coincidencia, pero bueno, Jorge, te queremos enviar un cordial saludo desde Monterrey, como dice Anita, ya después de que llegues a la Fórmula 1, pues que no se haga rockstar, ¿no, Anita? Que no se haga nada. a mí te lo que está contestando. Ahí te sigue echando. Claro, a la otra vez, espero que no diga, oye, ¿te acuerdas? O sea, te preguntamos de tu papá, no, no me acuerdo, dice yo, Jorge, porque voy a San Diego y te busco, ¿eh? No, ¿cómo creen? Te enviamos un cordial saludo, allá en Austria al inicio de temporada, en diciembre, y mantenlos informados, ahí tu gente de prensa, allá en la Ciudad de México, nos tiene, pues muy bien comunicados contigo, esperamos ver más triunfos ahora en el 2014 campeón. No, al contrario, muchas gracias por las palabras, y gracias por la invitación a platicar aquí con ustedes, y gracias a toda la gente que nos sigue aquí en el Ejército de Motores, esperamos ir por cosas grandes. Claro que sí, a poner en grande el nombre de México. Claro que sí, gracias. Gracias, un abrazo, aquí llegamos. Bien preparado, y bien pensado, te fijas cómo va por los escalones, lo que siempre hablamos tú y yo, Anita, de que va subiendo el escalón, no tengo los cines, si te quieras ir, ya, ya, vamos a la forma de la hora, ya, ¿Sabes qué puede? A lo mejor te puede dar mucho gusto llegar y decir, bueno, ya estoy en el máximo circuito, sí, pero es la oportunidad que tienes en tu vida. Y si no lo aprovechas, ¿bien? Y si no vas bien preparado. Él dijo, la preparación, Anita, la preparación, Anita. Él te lo está diciendo, oye, a lo mejor me invitan a mí a correr 16, este, carreras en un año, espérame, pero si por otro lado están ofreciendo 30, me voy a pasar mucho mejor con 30. Cierto, y esos son, señores, grábense ese nombre, Jorge Ceballos, de los pilotos mexicanos, que vienen las nuevas estrellas. Vámonos al último corte, Anita. Última pausa, 7 de la tarde, con 47 minutos, 26 grados, estás en RG 690, La Deportiva. El mundo del automovilismo lo encuentras en máxima velocidad.